Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Headhunter, seguimos aquí en el centro comercial, a ver, matando elementos de estos, a ver, por ahí al fondo tengo a uno, que es el que voy a ir a matar ahora, es que quiero despejar un poco el área porque, a ver, voy a esconderme aquí entre las plantas, o que, claro, a ver, quiero moverme con total tranquilidad. Vale, está por ahí el fondo. Por aquí detrás. Voy a esconderme la pistola, no voy a gastar todas las balas. Perfecto, pues este era el único que quedaba, eh. Vale. Saca esto del ascensor. Tenían esto bloqueando, eh. Vale, a ver. Vale. Vale, 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 vale. Y aquí que tenemos. Vale, este supongo que no hace nada en lo que tiene. Y la mira antes de meterme en el ascensor es aquí arriba. Vale, aquí puedo meterme por aquí. Y en principio ya está, ¿no? Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bien! Vale, nada por aquí. Bah, es que siempre, siempre hay que mirarlo todo, eh. Porque este botiquín me va de puta madre. Bueno, ya, ya tenía uno. A ver, tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Pero... Está bloqueada por el otro lado. Vale. Pues nada. Ahora sí que me voy tranquilamente... Hacia el ascensor. Lo que no tengo ni puta idea es a dónde ir ahora. A ver qué tengo de objetos. Vale, vamos a ver. Conchique información sobre el plan. Vale. A ver. Ítems. Bueno, no he encontrado nada. Vale. 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 Me da todo atornudado. Vale. Vamos a ponerle la escopeta. Que para disparos cortos a corta distancia es lo mejor. Vente, vente, majo, que te estoy esperando. Te voy a poner fino filipino. Ven, ven. ¡Hala! Tú ya puedes disparar. Que te espero. Vale. A ver. Mientras tanto. Vale. Vale. Y aquí creo que si abro esta... Esto no es el acento comercial. Hostia, yo pensaba que se iba a abrir. Que iba a decir... La puerta ahora está abierta. Pero veo que no. A ver dónde... Oh, mira. No puedo más. Joder. Vale. No puedo más. Esté mutando. Bueno, por aquí nada, vamos... Por aquí. A ver Ah, vale Porque ahora estoy Vale Ahora estoy en la segunda planta De arriba de todo La que antes estaba cerrada Vale Vale, vale, vale Joder Qué mal me oriento, por Dios Vale, a ver Qué tenemos por aquí Joder Joder Es que le cuesta engancharse, tío Bueno, pues nada, hombre A ver, aquí tenemos al guardia Vale, a ver Qué tenemos aquí A ver Joder A esto lo han dejado, tío Una granada, vale Aquí En la cocina Muy bien, hombre Una granada Con mucho cuidado Una manguera de incendios larga Vale, ahora qué pasa Ah, vale Encender de vídeo Bueno, pues la manguera, ¿no? No se falta Ser un lince, tío Es lo único que está a mano Uy, eso ha sonado muy bien Bueno Vamos a dejarlo ahí Van a atracar al banco Millennium Eso es malo Ciencias de crédito Ciencias de crédito Se han traído electrónicamente No están ganando crédito No están ganando crédito Están hackeando la mainframe Sifonando fondos de toda la red En los cuentos de la red En los cuentos de la red En los cuentos de extranjeros Bueno, no me he enterado de nada Vale Pero bueno Tiene que conectar el ordenador Suyo Vale Es un animal De dos metros y pico De nada guapa Venga ¿Angela? ¡Angela! Estoy bien Eso significa que la unidad de seguridad de bancos Ha sido disparada Voy a encontrar un camino ¡Voy a ir después de Ramírez! Vale Vale, vale, vale Venga ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Vale Se hackear Resulta que por aquí no puedo bajar ¿No? Así que solo me queda Volver por aquí Otra vez la descarga Tío Hostia puta tío Eso es un poco desesperante ¿Eh? A ver Tengo un objetivo Debe tener el proyecto Millennium Vale Sigue a Ramírez A través de las alcantarillas Hasta el banco Vale Ah Por eso me hará falta Lo que se ha cerrado con un candado Vale Consigue que Angela Se conecte al ordenador central del banco Vale 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 Joder lo que han petado aquí todo tío Vale pues entonces tendría que salir por aquí Vale Vale por el centro comercial Voy Voy muy perdido Ahora mismo Más o menos Sé dónde ir Vale Si vamos por aquí Vamos bien Si no No saldría esto Vale Estos rayos Espero que no hagan nada Venga Venga Hasta luego ¿Por eso? Más buenas horas entran estos Menudos pajarracos Tío Vale Como ve que aquí ya puedo cogerme la pipa Si no recuerdo mal era por aquí Vale A ver Vale, por aquí está todo petado Pero puedo venir por aquí Vale, entonces tengo que unirme Bueno, por aquí porque no me queda otra Palmeira Mall B1 Vale A ver, coño que me he metido en el lavabo Vale, por aquí nada Ya me puedo bajar otra vez todas las alcantarillas ¡Hostia! Joder, que susto me ha pegado Hijos de puta, tío Pero no se había inspirado todos a robar el banco Ya las todas Caras de felices Con la bandera Estados Unidos detrás A ver Vale, por aquí nada Ahora está abierto esto, ¿no? Vale Vale, vale, vale Eso antes estaba cerrado Bueno, pues vamos hacia el banco Lo que pasa es que no me quedan muchas balas de la escopeta Y la escopeta va de muerte Vale Vamos a avanzar Vale Pues no me ha dejado fino el cabrón este, tío Vale Vale Pues bueno Los cabrones han hecho un pedazo de boquete Vale Vale No objetivo Bueno, yo veo que sean los mismos, ¿eh? Vale No puedo más Vale Me voy a tomar Vale, espérate Hostia, que me han matado por gilipollas, tío Vale Hostia Mierda Mierda Me detengo No puedo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, sí, 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 sí! Hasta luego. ¿Cómo saltan las cabronas, tío? Vale, vale, vale. ¡Oh, mierda! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Joder! Vale, vale. 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 me quede una cerquita, pues hacer que salte. Aunque ésta puedo aprovecharla. Oh, venga, esto está hecho ya. Mierda. Vale, vale. A ver, ésta. Ahora sí. You're screwed, asshunter. The money already started to transfer. And guess who's the only one can get into the computer room. Guess who's the only one knows how to take down the lasers. And guess who's not talking. Maybe I can change your mind. You think so? First money I ever earned, I was a test subject at the government torture labs. So go ahead. Give it your best shot. A ver, ahora qué cojones tengo que hacer, tío. Ah, porque tengo el suero de la verdad. Lo vas a cantar todo más rápido. Esteban Héctor Ramírez. Hector, you work for Don Fulci. Hector, true or false? True. Don Fulci controla el syndicate, correcto? Yes. You were unnaturally close to your sister. True? Yes. Now how do I get in there? My hand. False fingerprints. Move. s unbelievable. Tmmmmmmm. Identity- Walter Smith. Deliria rower. No me digas. El real Walter Smith... ...y ha recibado una fría no plan a del악거야. No, él... ¡Llegué un 45 a la cabeza! Joder, a ver. A ver qué tengo que hacer, tío. A ver... Bueno, esto me lo voy a tener que apuntar, evidentemente. Elegir color. Ah, vale. No. No sé si era así ahora, tío. Encryption called error. Resetting security system. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Por un momento me he quedado en blanco, tío. Y mira que estos eran fáciles, eh. Si es que me manda huevos. Encryption called verified. Enter next sequence. Vale. Azul, azul, verde... Estos eran rojos. No, eran rosas. Mierda. Encryption called verified. Enter next sequence. Vale. A ver. Verde, verde, azul. Verde, azul, verde. Bueno, todos verdes. Vale. A ver. El azul. Vale. El azul. Verde. Y lo conseguimos, ¿no? ¡Qué cabrona! ¡Cazaculos! ¡Chau! Nosotros aún nos damos dinero. El domes ha logrado. ¿Nos da? ¿Fulci tiene algo más que regalé? Sí. ¿Qué? Cuéntame. ¡Wolf... ¡Wolf! ¡Wolf! ¡Volfe! 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 ¿Volfe! ¡Volfe! ¡Volfe! No... No... Solo planes... ¿Dónde? ¿Dónde los viste? Wolfpack... La sala de registro... A través de la sala de reuniones... Parece que me gustaría ver el Wolfpack HQ. Pero primero, veré lo que el database de Layla tiene en el sistema. Es el gobierno que necesitas. Para mejorar mi licencia, estoy muy frente a ti. Me mantiene. ¿Quieres decirme cómo descargar laseras? ¿O nos reminiscamos más sobre tu hermana? Pues bueno, antes de proseguir, gente. Voy a aprovechar. Y voy a dejar aquí el episodio. Así que nada, lo de siempre. Espero que os haya gustado y que seáis divertidos. Nos vemos en la siguiente parte, gente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!